¿Qué onda señor o señora? Bienvenido al video en el que vamos a ver qué es un storyboard y cómo se usa. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones, dibujos, presentados de forma secuencial, que nos van a servir para plasmar nuestra historia y posteriormente realizarle correcciones y como guía para filmar. Básicamente son un conjunto de cuadraditos en los que vos dibujas tu historia para luego ser una guía en el momento de filmar o para presentársela a alguien, por ejemplo un cliente o al que vos quieras presentársela. En él podemos dibujar cada escena en cuadrados que serían la pantalla, vos elegís después qué aspecto le querés dar de la pantalla y debajo podés escribir una description, por ejemplo el ángulo con el que vas a filmar y el lente que vas a usar y más cosas. Todo lo que vos quieras le podés meter ahí. También podemos señalar el movimiento o no de la cámara y de los actores dentro de la escena. Básicamente podés ponerle todo el detalle que vos quieras y está buenísimo porque después en el momento de filmar vos ya tenés todo planeado, entonces vos nada más te atenés a lo que ya planeaste y el tiempo de filmación se acorta drásticamente. Yo lo usé bastante, no para los videos de YouTube, para los videos de YouTube directamente escribo un guión o escribo las ideas en unas notas, pero en los videos que son más elaborados, en los que necesito una guía, por ejemplo los videos de los clientes, yo utilicé bastante el storyboard, por ejemplo acá en el video de Escauso, que lo que haría, utilicé este storyboard que te lo voy a dejar en pantalla con una foto. El storyboard en este video me sirvió muchísimo para filmar y editar más rápido y estar seguro de lo que voy a filmar. Pero igualmente vos podés agregarle más cosas en el momento que se te ocurran, podés por ejemplo, a mí se me ocurrió filmar un desodorante que se movía o algo así, se lo agrego, no pasa nada, pero ya tengo filmada y asegurada las tomas que ya había planeado. Igual te aconsejo que si se te ocurre algo en el momento que lo quieras grabar, algo que veas que está piola, vos grábalo porque nos da más libertad después en la edición, porque ya tenés las tomas que ya tenías planeado y tenés eso que podés agregarlo en cualquier lado, bueno en cualquier lado no, pero podés agregarlo en el video y ¿quién dice que no queda mejor que lo que ya habías planeado? Lo que podemos anotar son varias cosas, podemos anotar el número de secuencia, la escena, el plano, el movimiento, el efecto que le quieras dar al movimiento, las transiciones que se presentan en cada escena, los diálogos, la música, los efectos de sonido, lo que vos le quieras agregar se lo podés poner en la descripción, ya que mientras más detalles tengas de lo que vos quieras filmar, más fácil va a ser después para editar y para filmar, así que no hace falta que te atengas a lo que yo te estoy diciendo, vos podés agregar lo que vos quieras y más cosas que no te haya dicho o le podés poner simplemente un dibujito para guiarte y listo. Y la historia igual lo podés hacer desde con un lápiz, una lapicera dibujándolo así nomás o con regla, con lo que vos quieras hasta llegando a sacarle fotos con él, le saca foto a, no sé, a esta toma, así que me estás viendo a mí, le saco foto primero con un muñequito y después ya sé que tengo que filmar eso y lo pongo en el Word y lo hago todo más prolijito y organizado en el Word, pero es depende de lo que vos quieras, por ahí si se lo va a presentar a alguien y es muy formal el tema, como viene, bueno, hace un poco en el Word, le saca foto bien, tocó opado, para que no te vean con cara de que, ¿y este? Que me trae dibujitos. Igual yo por ahora lo usé con dibujitos y se lo mostré con dibujitos a los clientes y no me dijeron nada, y yo sé dibujar, pero sé dibujar Dragon Ball Z porque siempre dibujé Dragon Ball Z cuando era chico, entonces no me dijeron nunca nada. Dibuja como se te cante y si querés hacerlo más formal, hazlo en un Word o ya ves vos, depende para qué lo vas a usar, pero es una buena opción a tener en cuenta. Te voy a dejar en pantalla los tipos de cosas que podés hacer con los planos, con todo, para que vos te guíes más y saques una mejor idea de lo que te estoy diciendo y tengas más material para que aprendas mejor cómo expresarte dentro de un storyboard. Y como te dije, no es necesario que hagas siempre un storyboard, podés hacer notas y todo eso, por ejemplo, mira, para el video del Fernet yo hice unas anotaciones así nomás en el teléfono porque yo entendía lo que quería y me re guiaba con esto, ya me lo imaginaba en la cabeza. Pero vos si querés podés hacerte un storyboard para lo que vos quieras y también depende si lo querés presentar o no, es para vos, vos pensalo, está bueno. Y es una muy buena forma de organizar las ideas y más que nada presentarse al cliente, pero es muy buena forma de organizar las ideas y tener todo planeado y ya estás listo para ir a filmar. Y bueno, hasta aquí el video, espero que te haya servido, que te haya gustado, si querés podés mandarme o escribirme en los comentarios si te sirvió. Y si querés estar al tanto de todo el contenido que subo, que es todo contenido audiovisual, te recomiendo que te suscribas y nos estaríamos viendo en otro video. Me he olvidado de prender esta luz. Ahí está. Esta luz que está acá, que me hace acá, esta sombra que ves, ahí ves. Esa luz no la perdí ni en todo el video. ¡Joya! Esta luz se llama Backlight y es muy buena. Sirve para separar el fondo de... Bueno, no importa, ya hice el video. Para la próxima te grabo con la luz.